La temperatura exterior durante un día se puede modelar como una función sinusoidal. Supongamos que conoces la temperatura es de 75 grados a la medianoche, y la temperatura alta y baja durante el día son 94 y 56 grados respectivamente. Suponiendo que T es el número de horas desde la medianoche, busque una ecuación para el temperatura, D, en términos de T. Dado que T es el número de horas desde la medianoche, T es igual a cero representa la medianoche, y a la medianoche, sabemos que la temperatura es de 75 grados. Y por lo tanto, la primera par ordenado es 0,75, este punto aquí. Y voy a trazar la llave puntos durante un día que es igual a 24 horas. Y ya que sabemos que tenemos una función sinusoidal ya que 24 dividido por 4 es igual a 6, asumiremos que las temperaturas clave ocurren a intervalos de 6 horas. Así que después de la medianoche, la temperatura comienza a descender. 6 horas más tarde, será solo un mínimo temperatura de 56 grados, lo que nos da la orden par de 6,56. Después de la baja temperatura, la temperatura comienza a subir, alcanza los 75 grados de nuevo. Continúa subiendo y luego alcanza el máximo temperatura de 94 grados. Y, por lo tanto, 6 horas después la temperatura es de 56 grados. La temperatura alcanza los 75 grados de nuevo, lo que nos da la orden par de 12,75. La temperatura sigue subiendo y alcanza un alto 6 horas más tarde, lo que nos da la par ordenado, 18,94. Después de alcanzar la temperatura alta, la temperatura comienza a descender. 6 horas más tarde, la temperatura vuelve a alcanzar los 75 grados, lo que nos da la par ordenado, 24,75. Vamos a hacer un bosquejo el gráfico a lo largo de este intervalo. Observe el patrón de la clave puntos es línea media, mínimo, línea media, máximo, línea media. Esto debería recordarnos a una función sinusoidal donde para la función sinusoidal básica. El patrón es la línea media, máxima, línea media, mínima, línea media. Así que observe cómo para la función sinusoidal básica, el patrón es la línea media, máximo, y para nuestro gráfico tenemos la línea media, mínimo, lo que significa que tenemos una través de la línea media y, por lo tanto, A va a ser negativo. Tomemos nota de esto por indicando a S menor que cero. Antes de determinar la amplitud, sin embargo, vamos a bosquejar la línea media, que S es igual a 75, esta línea horizontal aquí. Así que debido a que tenemos una línea media de I es igual a 75, y para la función sinusoidal básica, la línea media es I es igual a cero, sabemos que nuestro gráfico tiene S ha desplazado hasta 75 unidades o tenemos un cambio vertical hasta 75 unidades, y por lo tanto la constante, C, es igual a positivo 75. Sigamos adelante y grabemos eso. Y ahora vamos a determinar el valor de A donde el valor absoluto de A es igual a la amplitud. Y la amplitud es la distancia desde la línea media hasta un máximo o la distancia desde la línea media hasta un mínimo. Así que vamos a encontrar la amplitud determinando esta distancia aquí. La alta temperatura es de 94 grados. La línea media representa 75 grados. 94 grados menos 75 grados es 19 grados. Y, por lo tanto, amplitud es igual a 19. Así que sabemos lo absoluto de A es igual a 19, pero dado que A tiene que ser negativo, A es negativo 19. Así que mirando la ecuación para nuestra función sinusoidal, esta ecuación aquí, ya sabemos el valor de A y el valor de C, nos queda encontrar el valor de B, donde 2pi dividido por B es el punto, así como B, donde B indica un desplazamiento horizontal o un desplazamiento de fase. Bueno, el periodo es de 24 horas, y por lo tanto 2pi dividido por B debe ser igual a 24. Para resolver por B, multiplicar ambos lados por B. Simplificando, tenemos 2pi es igual a 24B. Resolviendo por B, dividimos ambos lados por 24. Simplificando, tenemos B es igual a 2, 24 es 1, 12. Dándonos B equivale a una dobecima tarta. Y eso es determinar el valor de D donde de nuevo, D indica 1 un cambio de fase. Al graficar un periodo de la función sinusoidal básica, normalmente comenzamos en línea media a lo largo del eje y y dado que nuestro gráfico comienza en la línea media a lo largo del eje y no tenemos una fase de desplazamiento o desplazamiento horizontal, y por lo tanto D es igual a 0. Poniendo todas las piezas juntas ahora, nuestra función es de D de T igual a A, que es negativo 19 veces seno D, B veces la cantidad de X menos D, donde B es un duodécimo pi y D es 0, lo que nos da un duodécimo pi, pero no veces X. Ves este, la variable de entrada. Y de nuevo, D es 0, y luego tenemos más C, donde C es 75, dándonos más 75. Esta función sinusoidal modela la temperatura durante el período de 24 horas. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.